Dice que fue el líder de los ángeles caídos y que él enseñó a los humanos las artes de la ciencia prohibidas, como la alquimia y la metalurgia. También se cree que este ángel caído enseñó a los humanos a hacer armas y joyas con metales, lo que algunos interpretan como una señal de la corrupción y de la maldad. Saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión hablaremos acerca de uno de los ángeles caídos más conocidos y más emblemáticos de la mitología. Su nombre es Azazel, y en este vídeo exploraremos su origen, batallas y apariciones en la biblia, como en otros textos. La figura de Azazel siempre ha sido un motivo de fascinación y misterio en la mitología. Se le describe como un ángel caído, un ser divino que cayó en desgracia por rebelarse contra Dios. También se dice que fue uno de los ángeles más poderosos en el cielo, pero su orgullo y su ambición lo llevaron a rebelarse contra Dios. Como resultado, fue expulsado del cielo y se convirtió en un ángel caído. Desde entonces, se ha considerado como uno de los demonios más poderosos y malvados del infierno. Azazel ha sido conocido por su ferocidad y poder en las batallas. Según la mitología, luchó contra el arcángel Miguel durante la guerra en el cielo y fue derrotado. Azazel ha sido mencionado en varios textos religiosos, incluyendo la biblia y el libro de Noac. En primer lugar, en la biblia, se hace mención de Azazel en el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 8, con la siguiente cita. Y echará suerte Sarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Este pasaje se refiere al ritual del Día de la Expiación en el Antiguo Israel, en el cual el sumo sacerdote seleccionaba dos machos cabríos, uno para ser sacrificado en el templo como ofrenda a Dios, y el otro para ser enviado al desierto como un chivo expiatorio cargando con los pecados del pueblo la palabra Azazel. En este contexto, se ha interpretado de varias maneras a lo largo de la historia, pero algunos creen que se refiere a un demonio o espíritu maligno asociado con el desierto. Otros creen que se refiere al lugar en sí donde el chivo expiatorio era enviado. Por otra parte, en el libro de Noc, Azazel es mencionado como uno de los líderes de los ángeles caídos, junto con otros personajes. Según la historia, estos ángeles se rebelaron contra Dios al enamorarse de las mujeres humanas y tener relaciones sexuales con ellas. Se dice que como resultado, los hijos de estas mujeres humanas fueron los Nephilim, los gigantes, a los que también se les hace referencia en la Biblia. Y en ellas se da a entender que estos Nephilim se extinguieron después del diluvio. Por otra parte, en el libro de Noc, se describe que Dios castigó a Azazel y a los otros ángeles caídos por su rebelión y sus relaciones con los humanos, refiriéndose a las relaciones que tuvo con las mujeres humanas y por haber enseñado a los humanos a fabricar armas. Por este motivo, Azazel fue encadenado y arrojado a un abismo oscuro y desolado, donde se le dejó vagar por la eternidad. Se dice que Azazel sigue allí, esperando a ser liberado. Por aquel entonces, Azazel fue venerado como un dios por haber enseñado a los seres humanos varias artes oscuras a crear armas. Esto le daba un cierto estatus en la jerarquía, de tal manera que los seres humanos le veneraban. En conclusión, Azazel sigue siendo uno de los personajes más misteriosos y fascinantes en la mitología. Su papel como ángel caído, su poder en la batalla y su presencia en la Biblia y otros textos religiosos han sido objeto de muchas interpretaciones y especulaciones. Aunque la leyenda sigue siendo controvertida, Azazel sin duda ha dejado una huella indeleble en la mitología y en la cultura popular. Hemos llegado al final de este video y si te gustó por favor regálame un like, suscríbete y activa la campanita, así te enteras de todo el contenido que está por venir. Nos vemos en una próxima ocasión. Mi nombre es Juan López y esto es Detrás del Misterio.